¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Hoy vamos con lo que es el día 2 del evento de piedras mágicas que es por cobre. El día 1 al menos no tuvimos tanta suerte, vamos a ver si el día 2 tenemos algo de suerte. Si me están viendo algo cansado, obviamente amigo, acá va a venir lo que es un directo muy muy fuerte de lo que es Necro. El que me están siguiendo directo obviamente fue algo duro, pero bueno, vamos a darle lo que es este evento. Vamos con la invocación gratuita a ver si tenemos algo de suerte. Ok, no salió nada como de costumbre. Vamos a darle el primer tiro, 10, 3, 2, 1, go. Ok, nada. No quiere salir nada. Vamos a darle con otro tiro, let's go. Ok, vamos a ver si tenemos algo de suerte en el siguiente tiro. 3, 2, 1, go. Amigo, en serio, no sale nada. No puedo creerlo. 3, 2, 1, go. Ok. Ok. Brillo 1, vamos a ver. ¿Será la legendaria? Nope. Ok. 3, 2, 1, go. Ok. Amigo, no sale nada en serio. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora, 3, 2, 1, go. Ok. No sale nada. La verdad que aparentemente estamos muy F por lo que veo. Nos queda igualmente. Cuatro tiros. 3, 2, 1, go. Ay, no quiere salir nada gente. Vamos a ver. Nos queda, creo que, tres tiros más. 3, 2, 1, go. Nada. Nos queda actualmente lo que es dos tiros. Vamos a ver si tenemos suerte antes de llegar al último tiro. 3, 2, 1, go. Nada, nada, nada. Bueno. Vamos a ver si el último tiro tenemos suerte. A la 3, a la 2, a la 1, go. Ok, perfecto. Bueno, gastamos nuevamente lo que fue 200 millones de cobre. Y creo que llegamos actualmente con lo que es esto. Vamos a vender unos 7 mil, creo. Ya tenemos el cobre para mañana. Y sacamos menos que ayer. Si me han dado recuerdo, ya tenía como tres piedras de estas. Apenas sacamos lo que es una épica. Y sacamos muchas raras. El día de mañana será el último día de lo que es este evento. Esperemos que nos salga al menos una por invocación de lo que es una piedra mágica. Y obviamente vamos a sacar lo que es el quemador. A ver si nos sale una piedra, al menos buena. Sería lo mejor que nos puede pasar. Y bueno, más que todo este video, espero que les haya gustado cualquier duda en comentar. Como siempre digo, nos vemos pronto. Bye, bye. ¡Gracias! Gracias por ver el video.